Vamos a platicar hoy del tema de Robot Learning, que es un concepto que normalmente no se escucha actualmente en la industria de software. Normalmente estamos muy acostumbrados a hablar de conceptos como Machine Learning, como Deep Learning y de los casos de uso y las implicaciones de este tipo de aplicaciones. Entonces, lo que vamos a hacer es entrar un poquito en contexto de qué es el Robot Learning, por qué surge, cuál es la diferencia que existe entre Robot Learning y Machine Learning. Y posteriormente ya vamos a profundizar en los distintos frameworks, algoritmos, herramientas que existen actualmente en el mercado para poder materializar casos de uso de Robot Learning. Bueno, pero primero que tenemos que estar conscientes es por qué desarrollar Robot Learning. Y bueno, Robot Learning es un concepto que está directamente relacionado al desarrollo de robótica humanoide, no necesariamente robótica industrial, y es importante diferenciar la robótica industrial de la robótica humanoide, ya que la robótica industrial se basa en el concepto de la creación de robots que están creados únicamente para ejecutar un único caso de uso. Son programados para una tarea repetitiva, como los temas de ensamblaje que ocurren en almacenes, en fábricas y demás. Y en el contexto de la robótica humanoide, estamos hablando de robots que pueden ser entrenados con inteligencia artificial para emular las capacidades cognitivas de los seres humanos. Algo que es muy importante en el contexto de la robótica humanoide es de que estamos hablando de una herramienta que puede ser entrenada con con Machine Learning para comportarse de manera distinta. Como les vengo diciendo, muchas veces está ese poco entendimiento de lo que es un robot industrial versus un robot humanoide. Y básicamente esa es la diferencia. O sea, que nosotros podemos entrenar al robot humanoide para poder emular las características cognitivas de los seres humanos, como la visión artificial, como el procesamiento del lenguaje natural a nivel conversacional, como el desplazamiento autónomo. Y con base en eso, poder nosotros solventar un conjunto de casos de uso a través de distintos sectores de la industria. Eso es algo muy interesante porque cuando estamos nosotros hablando de robótica humana, estamos hablando de una herramienta que con la incorporación de inteligencia artificial prácticamente puede ser 100% cross-sector. Entonces, podemos tener un robot ejecutando un caso de uso en banca y con un entrenamiento distinto de Machine Learning, hacer que el robot se comporte distinto y pueda estar ejecutando un caso de uso diferente en retail. Entonces, esa es la idea alrededor de los robots humanoides. Por tal motivo, nosotros nos encontramos en un punto en el cual la robótica humanoide es un potencializador de la robótica en general. La mayoría de los casos de uso asociados con robótica humanoide radican en los sectores de logistics, en los sectores de seguridad e inspección, pero hay muchos casos de uso que se pueden estar implementando a manera general en la región. Algo importante a mencionar es de que, como lo pueden ver en la gráfica inicial, la robótica industrial se ha mantenido estable a lo largo de los últimos años, pero con la incorporación justamente de la inteligencia artificial, el boom que se está dando en los últimos años, los robots han podido emular parte de este comportamiento humano y año con año empiezan a haber más robots humanoides, más robots de servicio desplegados hasta el momento en el que en 2020 pues estamos casi a la par en cuanto a robots de servicio y robots industriales. Esto es bien interesante porque tenemos un principal reto y es en el sentido de que ha habido mucha investigación y desarrollo por distintas organizaciones, tanto corporativos como startups, por crear realmente robots humanoides. Un robot humanoide no quiere decir que es un muñeco que parezca humano, sino que más bien es un robot cuya funcionalidad emula dichas capacidades cognitivas de los seres humanos. Y muy importante, mucho de ese research and development está enfocado en hacer que los robots puedan comportarse de manera distinta dependiendo de la situación que existe en el entorno. Entonces, eso ha sido muy complejo. Al día de hoy todavía no se logra materializar al 100%, pero a poco a poco han ido nuevos esfuerzos revolucionando el concepto de robótico humanoide y poder, permitiendo que existan este tipo de soluciones que puedan ser adaptables a distintos casos de uso en distintos sectores de la industria. Es decir, un robot que sea multipropósito. Ahora sí, ¿por qué entonces hablamos de robot learning? Bueno, el robot learning es una disciplina que forma parte del machine learning, pero cuya principal diferenciación es de que se encuentra entre la intersección de los algoritmos de machine learning puramente de software, habilitados para ejecutar casos de uso de predicción, de identificación de patrones, a lo mejor de clasificación y la implementación de dichos algoritmos dentro del hardware de los robots. Entonces, el robot learning, a su vez, por la misma característica de lo que estamos buscando, son robots multipropósito, cross-sector, que puedan ser adaptables con la incorporación de machine learning a distintos casos de uso en distintos sectores de la industria. Normalmente, incorpora un tipo de algoritmo de machine learning que se le conoce como reinforcement learning. Si bien es cierto que también hay casos de uso que se pueden estar implementando con algoritmos de machine learning, de aprendizaje supervisado y no supervisado, que ahorita vamos a platicar un poquito al respecto, las características más importantes que nosotros podemos embular del ser humano se realizan con el concepto de reinforcement learning, principalmente porque no están basados en la ingesta de datos como tal o no en un histórico de datos acumulado, como normalmente lo tenemos que hacer en un concepto de aprendizaje no supervisado. Es importante considerar esto, digo, hay personas que están en el foro que imagino que lo saben muy bien, pero nosotros diferenciamos el machine learning principalmente en tres verticales. La primera de ellas es el aprendizaje supervisado, donde normalmente nosotros definimos un conjunto de etiquetas, o sea, la data, el dataset que ingresa al algoritmo para su procesamiento previamente se encuentra etiquetado para que tras la ejecución del algoritmo se pueda hacer una inferencia de cómo clasificar esta proyección o esta determinada inferencia que nosotros queremos hacer para un caso de uso en específico. Posteriormente nosotros tenemos la implementación de machine learning bajo un enfoque no supervisado y esto quiere decir básicamente que no hay un etiquetado de la data como tal antes de pasar al procesamiento del algoritmo. En este caso, este tipo de algoritmos se basan principalmente en la ingesta de un histórico de data. Por eso es de que normalmente nosotros los conocemos como algoritmos data driven y la implementación de clúster es un excelente ejemplo de este tipo de soluciones. Finalmente tenemos el concepto de reinforcement learning, donde en este concepto, donde lo que hacemos es implementar soluciones para robótica humanoide. ¿Por qué? Porque el reinforcement learning toma tanta iniciativa, tanta ventaja a los casos de uso de robótico humanoide, principalmente porque está basado en el concepto de recompensas y castigos. Ese concepto de recompensas y castigos que implementa el reinforcement learning básicamente se basa en la gráfica que podemos ver aquí, donde tenemos un agente que interactúa con el ambiente. Cuando ese agente tiene que tomar una decisión si ejecutar una acción A o una acción B y discernir qué acción tomar, lo que hace es de que ejecuta dicha acción y con base en el resultado, por ejemplo, como pueden ver aquí, el robot se quema al ejecutar la acción de acercarse a la lumbre, pues recibe de alguna manera un castigo. O sea, recibe un número que es de que pierde 50 puntos en la interacción que estamos teniendo el algoritmo y se da cuenta que cada vez de que toma esa decisión o repite esa acción es algo malo, porque al final del día está recibiendo un castigo. De la misma manera lo que hace es de que actualiza una política donde el algoritmo sabe que de alguna manera el agente sabe que no tiene que volver a hacer eso porque de lo contrario recibe la penalización y la próxima vez que se enfrenta a una situación similar opta por ejecutar una acción diferente. Como pueden ver, esto es muy importante porque no estamos basando el aprendizaje de los robots con base en una ingesta mayoritaria o histórica de mucha data, de mucha información o estamos clasificando dicho aprendizaje basados en algún tipo de etiquetado. Sin embargo, algo que es importante también considerar es de que los algoritmos de Reinformal Learning no son muchas veces populares, también por el tipo de adopción que se está haciendo de tecnologías de robótica humanoide. La mayoría de los casos de uso que tenemos de Machine Learning van orientados a temas de predicciones, inteligencias de negocio, a lo mejor esquemas de venta cruzadas son los casos de uso más comunes, procesamiento de datos para la toma de decisiones y normalmente existen pocos frameworks que nosotros conocemos de manera mainstream. Yo les voy a hablar ahorita de tres frameworks que a mí me han hecho mucho sentido a lo largo de este tiempo y que el equipo de desarrollo de la organización donde trabajo los he implementado. El primero de ellos es Keras en materia de Reinforcement Learning. Es un framework bien interesante porque tiene las implementaciones, los algoritmos más comunes relacionados a Reinforcement Learning, como Deep Queue Learning, por ejemplo. Y a su vez tiene un repositorio bien interesante y bien documentado a nivel de GitHub. Es importante también mencionarles que tiene una integración nativa con TensorFlow y PyTorch, que son librerías que incorporan también otro tipo de algoritmos de Machine Learning muy comunes, muy utilizadas por el ecosistema de desarrolladores y de científicos de datos. En la otra mano tenemos lo que es OpenAI, Baselines. Es un conjunto también de librerías que implementan algoritmos de Machine Learning. Está desarrollado por OpenAI, que es una de las principales instituciones en materia de Research and Development de Soluciones de Reinforcement Learning. El principal problema que tenemos con este algoritmo es de que es un algoritmo que no se encuentra bien documentado. Y finalmente tenemos a ACME, que viene también del desarrollo de otra importante organización como es DeepMind. Y su backend está 100% desarrollado con TensorFlow. Entonces, esto es importante porque los que saben implementar soluciones de Machine Learning, a lo mejor no enfocadas a robótica humanoide, si ya tienen un conocimiento anterior de Python, de TensorFlow, por ejemplo, pueden llegar a implementar las soluciones de Reinforcement Learning con la utilización de librerías como ACME. Ahora, ¿qué es importante considerar? Como les decía al inicio de la sesión, cuando nosotros hablamos de Robot Learning, tenemos que considerar el despliegue o NETCH de los algoritmos. Cuando estamos hablando de que ese Machine Learning tiene que ejecutarse dentro del hardware de los robots humanoides. Cuando hablamos de casos de uso más complejos, donde tiene que haber un movimiento autónomo, donde los robots tienen que a lo mejor desplazar un objeto, tienen que transportar un objeto, o tienen que acercarse a una persona para detonar un diálogo en lenguaje natural, y forzosamente necesitamos un hardware móvil para poder habilitar ese tipo de soluciones. Entonces, el simple hecho de conocer los algoritmos de Reinforcement Learning, que son mayoritariamente los que se implementan en el Robotic Learning, pues no nos garantiza poder crear casos de uso reales de robótica humanoide. Es por eso que nosotros tenemos que tener conciencia de cuál sería una arquitectura de referencia de Robot Learning. Primero que nada, normalmente las capacidades cognitivas que nosotros emulamos dentro del Robot Learning deben de ser tres, o son las que permiten abarcar el mayor conjunto de casos de uso que actualmente se encuentran en la industria. La primera de ellas es Robotics Vision. Evidentemente, esto es un spin-off de Computer Vision, que se puede estar habilitando dentro de los robots humanoides, o también se puede estar habilitando con cámaras para habilitar casos de uso de Computer Vision tradicional. Sin embargo, en el contexto de la arquitectura del Robotic Learning lo tenemos que tener en cuenta. Tenemos, por otro lado, la parte de Voice User Interface, que básicamente es una interfase para habilitar casos de uso de procesamiento de lenguaje natural, mayoritariamente por voz. Como ustedes saben, muchos de los algoritmos implementados en temas de aprendizaje supervisado y no supervisado, habilitan casos de uso de procesamiento de lenguaje natural como chatbots, identificación de patrones anómalos en texto y demás. Sin embargo, en el contexto de esta arquitectura, normalmente la tenemos considerado como una interfaz de voz per se para poder interactuar con los robots humanoides. Y, finalmente, tenemos un módulo que es el módulo de movilidad. Este módulo de movilidad, justamente como lo pueden ver en la lámina, es el más importante en la arquitectura de Robotics, debido a que es el que dota de movimiento autónomo a los robots humanoides. Justamente, como se los comentaba, hay varios casos de uso que nosotros podemos estar habilitando tanto con Computer Vision como con algún engine de procesamiento de lenguaje natural, sin necesariamente estar hablando de robótica humanoide. Pero el hecho de que nosotros podamos dotar a una herramienta con desplazamiento autónomo, identificando objetos, pudiendo desplazarse de un punto A a un punto B de manera 100% autónoma, es algo que potencializa las capacidades de los otros dos componentes que hablamos de la arquitectura. Y, por último, tenemos un concepto que es Legacy Integration. La mayoría de los casos de uso actuales de robótica humanoide dependen de la data que se procesa actualmente en los sistemas legados de las organizaciones. Y, por tal motivo, tenemos que tener componentes que integren los módulos cognitivos de Robotic Learning con los sistemas legados de las empresas para crear casos reales en materia de transformación digital. El módulo más importante, justamente, como se los menciono, es el módulo de movilidad. Normalmente, para implementaciones de robótica, utilizamos un concepto que es el LiDAR, que es un sensor que permite, mediante capas, identificar el entorno de los robots humanoides. Y este escenario es el que nos permite mayoritariamente poder jugar con implementaciones de reinforcement learning con los algoritmos que hemos estado platicando. Porque, básicamente, los robots pueden estar operando en ambientes sin un etiquetado o en esquemas de etiquetado, pero sobre eso poder identificar patrones de comportamiento, de desplazamiento y demás. Por otro lado, hablando de la visión artificial de los robots, como se los decía, normalmente nosotros podemos incorporar soluciones de computer vision para distintos casos de uso no necesariamente desplegables en la robótica humanoide. Sin embargo, cuando estamos hablando de robots que son, al final del día, una herramienta física que interactúa con los seres humanos de primer mano, normalmente se tiene que manejar un esquema de arquitectura basado en el deployment on edge. ¿Esto qué quiere decir? Que, básicamente, nosotros entrenamos, normalmente, en la nube, algún algoritmo, lo entrenamos con data, creamos un modelo de machine learning, pero ese modelo, antes de hacer inferencias on the fly en la nube, lo que hacemos es que lo desplegamos dentro del hardware del robot con dos intenciones. Primero que nada, que no exista una dependencia hacia internet para poder nosotros obtener una inferencia en cuanto a las interacciones que el robot hace con su entorno. Por ejemplo, actualmente hay muchos casos de uso implementados de robots de seguridad que identifican patrones anómalos como agresiones, como bullying, inclusive que fungen como filtros de seguridad. Y con base en esa identificación, normalmente podemos hacer que ese algoritmo que ya fue entrenado, donde ya tenemos un modelo como tal compilado, se despliegue dentro del robot para evitar la latencia de información. Y en escenarios donde quisiéramos tener la última versión del modelo, a lo mejor con un hyperparameter tuning bien definido, con un modelo refinado, podemos hacer que la data se envíe a la nube para ser procesada en este tipo de escenarios y posteriormente en un esquema de online actualizar el modelo que se despliega dentro del robot humanoide. También es importante mencionar que otra de las capacidades que normalmente se emulan es la parte conversacional. Por eso mismo, normalmente cuando hablamos de chatbots, de asistentes virtuales y demás, tenemos que no nada más pensar en una arquitectura que incorpore algoritmos de procesamiento de lenguaje natural y que normalmente están basados en esquemas de clasificadores o que puedan habilitar las conversaciones entre los usuarios finales y los asistentes virtuales, sino que también existan capas de integración que se conecten a los sistemas legados de las empresas que permitan con base en las intenciones de los usuarios extraer la data específica de dichos sistemas de información para presentarla conversacionalmente a dichos usuarios. Lo mismo ocurre en el contexto de la robótica humanoide, del robotic learning. En este caso, esta capacidad normalmente se habilita con un engine de procesamiento de lenguaje natural y básicamente el despliegue del robot forma parte de una estrategia de omnicanalidad por las organizaciones. Todas aquellas organizaciones que tienen, por ejemplo, un chatbot, que tienen algún asistente virtual por teléfono y demás, pueden estar operando en este esquema de interacción entre robots y usuarios finales. Sin embargo, cuando los usuarios tienen que ir hacia un punto físico donde tiene que haber también una interacción con la inteligencia artificial, requerimos un hardware que permita habilitar esa interacción conectándonos también con el engine de procesamiento de lenguaje natural y con la data que se procesa en los sistemas legados de las empresas. Finalmente, hablando del módulo de legacy integration y haciendo ya una aproximación más a detalle, normalmente las herramientas de machine learning que se despliegan actualmente en la arquitectura cloud native radican 100% en contenedores en la nube. En algunos escenarios, normalmente nosotros tenemos que ir por la data que se encuentra en los sistemas legados de las empresas, como es el ERP, un data warehouse, o a lo mejor una solución de bases de datos expuestas por API. Y normalmente lo que hacemos es de que ponemos distintas capas en dicha arquitectura, donde está, primero que nada, la capa de user layer, donde se realiza el despliegue on edge de los algoritmos de machine learning, de los modelos de machine learning ya precompilados, pero a su vez funciona como un agente, como un cliente de conexión hacia una segunda capa, que es la capa del proveedor de servicios cloud. Actualmente hay muchas soluciones de engines, de inteligencia artificial para habilitar cada una de estas capacidades. Y normalmente lo que hace una arquitectura de robotics es consumir dichos engines mediante un enfoque de API REST o a lo mejor en un enfoque de WebSocket. Para posteriormente, entonces, sí pensar en una capa de Enterprise Network que permita la extracción de la data y que a su vez se haga un proceso de higienización para presentarla en el robot como tal. Algo que es bien importante mencionarles es de que sería muy complejo desarrollar ese tipo de soluciones 100% from scratch, evidentemente, por el grado de Research and Development que se tiene que incorporar. Aunque inicialmente les estoy comentando que mucho del enfoque del Robotic Learning está en el concepto de los algoritmos de Reinforcement Learning como tal. Sin embargo, al día de hoy, para habilitar ese tipo de casos de uso, normalmente lo que se hacen es de que se utilizan las capacidades out of the shell de vendors, de tecnología, tanto a nivel de hardware como a nivel de servicios cloud. Voy a hablarles de 3 herramientas en específico que actualmente se están posicionando bastante bien en la industria y que, de alguna manera, reducen el time to market para poder habilitar este tipo de casos de uso de robótica. La primera de ellas, Changemaker, es una solución de Amazon Web Service. Es una solución que puede ser implementada no nada más para habilitar Robotic Learning, sino que también puede habilitar soluciones de Machine Learning 100% ajenas a la parte de robótica. Sin embargo, es un concepto bien interesante en la arquitectura porque al final del día es un engine que nosotros podemos utilizar con los principales frameworks open source de Machine Learning como lo es Apache MXNet o el mismo TensorFlow y tener out of the box esas capacidades de los frameworks desplegables en la nube. Otro punto importante es todo el concepto de hyperparameter tuning que nosotros podemos estar haciendo para la optimización de nuestros modelos y que, de alguna manera, el engine de Amazon SageMaker lo puede hacer de manera automática para nosotros. ¿Qué es lo que sucede? Como se los mencionaba en la arquitectura de robots, es muy común utilizar dichas capacidades de inteligencia artificial en la nube y el hecho de tener un engine sólido para poder implementar nuestros propios algoritmos, o sea, tú puedes crear tus propios algoritmos o utilizar los que existen actualmente en la industria, los que son más famosos para impactar los distintos use cases que están demandando los sectores de la industria, se pueden también estar utilizando y, a su vez, pues, normalmente es 100% entrega, se puede integrar de manera muy sencilla hacia los distintos componentes en la nube, contenedores o arquitectura legacy sobre los cuales nos tengamos que estar conectando. Después, la siguiente herramienta que tenemos es la parte de RoboMaker. Es una herramienta, sí, en este caso, 100% enfocada en la construcción de soluciones de robótica. Tiene una implementación de ROS2. ROS es uno de los principales frameworks para el desarrollo de soluciones de robótica. Ahorita la implementación más común es ROS2, aunque, bueno, desde ROS1 hay excelentes librerías y funciones que se pueden estar utilizando. Tiene un ambiente de desarrollo, o sea, a diferencia de que tú lo puedas desarrollar 100% en tu computadora, en un esquema open source con ROS2, lo puedes hacer de manera integrada dentro de las capacidades de RoboMaker. Y algo que es muy, muy, muy interesante es toda la parte de simulación. Sería muy costoso implementar casos de uso, sobre todo en una fase de pruebas, donde tengamos que estar en prueba y error, viendo como un robot a lo mejor choca con un obstáculo, se golpea, golpea a lo mejor a una persona que lo está probando. Y eso, pues, evidentemente, uno, daña el hardware, sería muy costoso y muy largo. Entonces, normalmente en el esquema de desarrollo de soluciones de robótica, lo que utilizamos es la parte de simulación, que, repito, gracias a que puede estar integrado dentro del contexto de RoboMaker, es mucho más sencillo la adopción de estas soluciones, el desarrollo de las mismas y la reducción del time to market. Y, finalmente, la gestión de flotillas, que cuando ya estamos hablando del despliegue de las funcionalidades de los robots, pues, es muy complicado cuando no tenemos únicamente un robot, sino tenemos 50 robots, 100 robots, se puede hacer un despliegue unificado y también gestionar y monitorizar el estatus de cada uno de los robots que pertenecen a esa flotilla. Finalmente, tenemos el concepto de OpenVINO, que es un framework para el desarrollo de redes neuronales y machine learning basado en la tecnología de Intel, es propietario de Intel, pero es 100% open source, es compatible con los principales estándares de machine learning como Keras, como TensorFlow, como Apache, MXNet, de café y demás. Y lo que permite hacer el framework de OpenVINO es justamente lograr esa arquitectura híbrida de despliegue on edge versus despliegue on cloud. Otra de las herramientas bien interesantes a nivel de hardware que permiten habilitar algoritmos de robotic learning y reinforcement learning dentro de los robots es el concepto de Neural Stick Movidius en el contexto de Intel. Básicamente es un plugin a nivel de hardware, como lo pueden ver, es una USB que se conecta para potencializar las capacidades de las redes neuronales y de machine learning dentro del despliegue de los robots humanoides. Normalmente esto se realiza con la utilización de una computadora central, donde se realiza todo dicho procesamiento, como lo puede ser NUC de Intel o el mismo Jetson de NVIDIA, por ejemplo. Entonces, repito, o sea, parte sumamente importante de dicha arquitectura es que estos algoritmos no nada más deben de vivir en la nube, sino que en determinados escenarios deben de interactuar entre una arquitectura de nube y un despliegue on edge para garantizar que se pueda estar procesando la información de la mejor manera. Y, bueno, eso es todo de mi parte. No sé si tienen alguna pregunta o comentario. Con mucho gusto las podemos estar resolviendo.